Buenas tardes, bienvenidos a este quinto conversatorio en línea, 5 de mayo del 2020. El tema particular que nos convoca esta tarde es espiritualidad y paz interior en las familias durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Empezado por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos y Culto Público y también del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, SIPINA. Ahora, como ustedes saben, una de las cuestiones más dramáticas que hemos vivido en los últimos meses es esta irrupción inesperada del coronavirus. El COVID-19 se ha apoderado de la vida y ha dejado sobre todo un conjunto de acechanzas, de interrogantes, incertidumbres, miedos, pánicos en diferentes sectores de la sociedad. Hasta el momento hay 3.5 millones de contagiados y estamos hablando a nivel planetario de más de 250 mil muertos. Por lo tanto, entonces, la economía, la cultura y sobre todo la vida cotidiana se ven amenazados por esta irrupción de un virus, un virus inesperado tan solo unas semanas atrás. Un aspecto fundamental es el miedo, es la incertidumbre, es el pánico no solamente por el contagio, sino también por el futuro. El futuro en el que nos plantea no solamente estamos viviendo una crisis sanitaria, sino también estamos ante una crisis económica donde los sectores más desfavorecidos probablemente sufran las mayores consecuencias de esta pandemia. El confinamiento social, la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, nos lleva también a nuevos y grandes interrogantes, sobre todo en términos de convivencia humana. Uno probablemente pueda parecer abstracto, pero no lo es. Es que el otro se convierte, el otro, la otra persona, se convierte en una amenaza para mí. Entonces, la toma de distancia, el distanciamiento que tenemos que tener, es también un cierto simbolismo de tomar, no solamente distancia, sino alejamiento de lo que significa la otra persona. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Me ve a mí también como una amenaza? El otro, en el sentido más de Levinas, nos plantea una contradicción importante, tanto que las sociedades buscan el acercamiento, la solidaridad, la compenetración, la pandemia nos aleja. Entonces, ¿cómo estar con el otro de otra manera? ¿O cómo reinventar una cercanía a través de la distancia? Es uno de los grandes retos. Y otro tema importante que vamos a tratar acá es el tema de la espiritualidad. Y hay que decirlo, la espiritualidad no es monopolio de las religiones. Recordemos, los grandes liberales del siglo XVIII tenían también una cierta mística, una cierta espiritualidad, digamos, moderna. Tenemos también un aspecto muy importante, es que no toda religión es espiritual. Bueno, recordemos las religiones, digamos, de la antigüedad, sobre todo en el periodo clásico. No toda religión es espiritual y no toda espiritualidad es religiosa. Hay espiritualidades seculares, hay espiritualidades que vienen de disciplina de la psicología, de las ciencias sociales, aspectos que no necesariamente, o hay incluso espiritualidades laicas. Entonces, tenemos una gama importante que nos remite a que en la antigüedad curar, sanar era un elemento muy importante, no solamente el cuerpo, la carne, los huesos, la sangre, sino también el alma. De hecho, meditar es una derivación de medicar. Hay un vínculo antiguo entre estos dos elementos de vínculo entre lo que sería el cuerpo y el espíritu. Lo que podríamos llamar en ciencias sociales, una antropología del cuerpo y del espíritu. Pero no quiero ya complicar mucho el tema. Lo importante es escuchar a nuestros expertos. Y yo les quiero dar una breve semblanza de quiénes son los que nos van a ayudar a entender esta relación entre esta vida interior y la pandemia que estamos viviendo, sobre todo en el seno de los hogares. Voy a empezar por Rajima Mercedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Con Piglia Calveiro. Ella es doctora en Antropología, maestra en teoría psicoanalítica, estudió la licenciatura de Psicología y es especialista en educación perinatal. Consultora en Naciones Unidas en temas de salud reproductiva. Se dedica a la investigación, da conferencias, capacita, difunde esta temática en o desde la perspectiva de género. Desde 1992, pertenece a la Orden Sufinur Aski Geraghi. Muchas gracias por tu presencia, Rajima. Y doy también la bienvenida a Arnold Segura, de origen colombiano, que vive o reside en este momento en San José de Costa Rica. Él es director de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe. Es pastor bautista, teólogo y administrador de empresas. Mira, nada más, estamos casi como hablando de una espiritualidad secular. Eso te va a venir muy bien a ti. Él es director del Seminario Teológico Bautista Internacional. Ha sido docente en teología desde 1985, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. También desde 2013 colabora en un importante proyecto de niñez con el CELAM, el Consejo Eclesial Latinoamericano. Colabora con artículos en diferentes revistas, programas educativos. Y el Ministerio del Interior del Gobierno de Colombia le entregó una distinción por su desempeño en términos de libertades religiosas. Así es que muchas gracias. Y pues me gustaría empezar contigo, Arnold. Ayúdanos a entender con mayor, digamos, agudeza, cuando hablamos de espiritualidad, en estos tiempos, ¿a qué nos estamos? Bueno, muchas gracias, Bernardo. Y un gusto estar en tu programa y compartir este tiempo con espiritualidad. Estamos hablando primero de una dimensión humana fundamental. Yo creo que hay que comenzar por allí porque, sobre todo en América Latina, no hemos asociado espiritualidad a dimensión humana, sino sobre todo a práctica y a ritualidad religiosa. Está muy asociada a confesión, a denominación, a una profesión específica de fe. Y de verdad que la espiritualidad la incluye, pero yo resaltaría primero esto de la dimensión fundamental humana. Aquí nos ayudan muchos teóricos que han explorado el tema. Principalmente a mí me ayuda la combinación de tres enfoques para la comprensión de la espiritualidad. Una que está ligada al cultivo de la interioridad. Yo creo que en los últimos años hemos ganado mucho al comprender la espiritualidad como cultivo de la interioridad, el encuentro con nosotros mismos, la comprensión importante de la relación con los demás, pero que eso se inicia con una comprensión de uno mismo, la importancia allí de la revisión de vida, la meditación, la contemplación. Y allí no estamos hablando para nada de religión. Incluso uno de los grandes teóricos de este primer enfoque es un catalán, María o Mariano Colombi, que habla de espiritualidad sin religión humana. Hay espiritualidad. Incluso pudiéramos incluir también dentro de esa primera dimensión las espiritualidades seculares. Y si me permites, yo me atrevería a decir ciertas espiritualidades ateas, que también las hay, que cultivan esa dimensión humana, ese compromiso social, esa dimensión afectiva en las relaciones con los demás. Y allí quizá uno de los íconos de las últimas décadas para dimensionar esto de la espiritualidad laica y atea, puede ser el mismo José César Amago, autor tan apreciado para mí. Hay otra dimensión que es la de la proyección social. La espiritualidad como compromiso de transformación con las realidades sociales, un discernimiento crítico de los modelos económicos, del modelo de ordenamiento social en el cual estamos, y por lo tanto una respuesta muy activa hacia la transformación social. Allí tenemos una larga tradición de lo que se llaman las teologías latinoamericanas de la liberación, incluido allí un gran maestro y amigo tuyo, Bernardo, que es el padre Gustavo Gutiérrez, que desde hace ya más de 50 años vienen diciendo que la espiritualidad tiene que ver principalmente con ese compromiso de amor al prójimo, de comprensión del pecado en sus dimensiones también estructurales, y en fin. Y hay una tercera que creo que ha venido muy a tiempo, que es la dimensión cósmica. Allí tenemos un diálogo muy rico con las espiritualidades de Oriente, las espiritualidades étnicas y ancestrales, que no recuerdan que la espiritualidad ni se queda en la dimensión intimista de la contemplación y del encuentro con nosotros mismos, ni se queda en la proyección social, sino que comprende su espiritualidad como parte del todo al cual pertenecemos y por lo tanto el respeto a toda la creación o al medio ambiente o como cada persona quiera llamarlo. Con esas tres dimensiones yo hago una mezcla. Yo pienso que la espiritualidad va por esa dimensión de cualidad humana interior que se proyecta hacia el exterior tratando de contribuir a la construcción de un nuevo mundo y conectado con el todo al cual también pertenecemos, Bernardo. Primera aproximación. Y, Regina, me gustaría mucho también comprender un poco en esta perspectiva tu noción de espiritualidad en estos momentos. Y bueno, aprovechar que eres una especialista en el comportamiento humano, que nos ayudes a pensar en cómo estos conjuntos, digamos, o estas disciplinas de interioridad ayudan también a esta salud física, esta relación que existe entre la vida interior, digamos, adulta, madura, pero también la salud física. Hay algunos estudios que dicen que incluso muchos creyentes tienen más posibilidades de resistir. Es un desafío para la ciencia. Bueno, gracias, antes que nada, Sipina, por la invitación a este foro, que es verdaderamente desafiante hablar de espiritualidad en estos tiempos. Son espiritualidad, paz interior, términos que nos suenan hasta rancios y con los que tenemos que aprender a relacionarnos de maneras un poco más frescas, menos rígidas. Entonces, yo quisiera empezar por tratar de describir qué es esto, como respondiendo a esta convocatoria que has lanzado, de pensar qué es la espiritualidad. A partir de lo que yo he recibido desde lo que he aprendido de mis maestros, entiendo que, digamos, la realidad estaría compuesta por formas y esencias. Entonces, hay un nivel, que es el nivel de la forma, que no es algo realmente desprendido o separado de aquello que podríamos llamar esencia, sino que se parece más a las olas en el mar. Nosotros vemos una ola, es una forma, y podemos pensar que es diferente de otras, sin embargo, todas están compuestas por una misma esencia que es el agua que las conforma. Entonces, nosotros podemos observar la realidad desde el punto de vista de las formas o podemos tratar de aspirar a acceder a ese nivel que podría ser como un poco más esencial. Y desde algunas tradiciones, diferentes tradiciones sagradas, se contempla como que el alma hace un viaje a través de este mundo de la forma. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con los recursos por los cuales se busca acceder a eso que está ocurriendo, oculto o manifiesto, en el fondo, eso que se traduce en formas de diferentes tipos, como si fuera la plastilina con la que todo está hecho. Entonces, esa materia básica de la que todo estaría hecho sería la esencia. En el sufismo se habla de que sería como una especie de, como cuando nosotros vemos un vitral, entonces podemos ver los dibujos de este vitral y cómo la luz pasando a través del cristal pareciera teñirse de diferentes colores y dibujar de diferentes formas, sin embargo, la luz es siempre la misma, que pasa a través del vidrio, y es lo que hace que esa realidad brille. Entonces, cuando hablamos de forma y esencia, esto no quiere decir que la forma sea algo secundario o sea algo intrascendente, las formas son bellísimas, todo lo que vemos a nuestro alrededor, las increíbles como manifestaciones de la naturaleza, de la humanidad, son formas bellísimas, pero la espiritualidad apunta a tratar de atravesar ese velo de la forma y ver qué es lo que está dentro de ella, como si fuese la luz que atravesando el cristal va coloreando los diferentes matices que se dan a la red. Entonces, las prácticas espirituales son recursos para tratar de hacer ese viaje, es decir, tienen una serie de recursos, distintas tradiciones, no son el único recurso para acceder a ese nivel como de lo esencial, pero digamos que esa como fuente de, nosotros vivimos en general, ocupados en los reflejos, atendiendo esas proyecciones de cosas que estamos viendo. Y cuando tornamos la vida hacia la espiritual, la mirada hacia lo espiritual, lo que queremos ver es la luz que le da forma a esos reflejos. Entonces, lo que se entiende en el sufismo que yo, del cual yo practico hace algunos años, pero no solamente en este recorrido, es que el ser humano estaría compuesto, como decía Harold, de diferentes como sustancias, materias, así como tenemos la carne, los huesos, un cuerpo con el que funcionamos y hacemos un, que tiene una serie de funciones físicas y materiales, tenemos también una mente que nos permite pensar y razonar ciertas cosas, pero hay algo, un lugar de nosotros desde el cual podemos observar tanto el cuerpo como la mente. Entonces, eso nos hace pensar que no somos solamente cuerpo y mente, sino que hay un testigo de la actividad mental, cuando nosotros hacemos un ejercicio de meditación o de contemplación, podemos observar a nuestra mente. Entonces, no somos esa mente que salta de una idea a la otra, del presente al pasado, que es una de las causas de mayor sufrimiento. La mente no se ancla en lo que existe, sino en lo que no existe. Salta de un lado para el otro. Entonces, la práctica de la espiritualidad tiene que ver como con tratar de darle un descanso a esa otra dimensión más esencial del alma o de la espiritualidad, de este trajín de lidiar con la tendencia, la compulsión de la mente a ir de una idea a la siguiente idea sin tener ninguna clase de descanso. Entonces, si nosotros permanecemos en el plano de la superficie de la realidad, si nos mantenemos en el vaivén de las olas, estas olas a veces nos llevan para arriba y de pronto nos bajan y nos revuelven. La búsqueda de la espiritualidad tiene que ver con sumergirse, con tratar de bucear en este océano, donde entonces no hay estos movimientos tan importantes, tan intempestivos de la realidad, que es como volátil, la mente es volátil y la realidad de la forma es volátil, sino que apunta a conectar con aquello que no cambia y por eso es que eso produce un estado de paz interior. En ese punto, que es el punto de la conexión con lo espiritual, habría una sensación de pertenencia y de participación con esta energía de la cual están compuestas todas las formas. Entonces, como en la práctica de la espiritualidad, cae el velo de la forma y se conecta esa alma con la esencia. Mi maestro decía que es como cuando tú enchufas a un poquito a la terminal eléctrica, ¿no? El poquito, entonces lo que recibe es como la corriente esa en la que participa con una misma cosa con el resto del universo. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de parar un poco la mente y de conectar con esa paz interior que produce la sensación de participar de esta energía que fluye a través del universo, estamos haciendo una limpieza de la casa. Estamos limpiando nuestro mundo interior. Estamos sacando todas esas chivas y cachivaches que hemos ido acumulando a lo largo de la jornada, nuestras preocupaciones. Estamos haciendo esta limpieza que nos permite convertirnos en un recipiente. En el sufismo se habla del alma, del ser humano como si fuese este ney, esta flauta de carrizo, donde entonces la flauta es capaz de producir música porque está vacía. Y entonces aquello que transita a través de ella es lo que produce música. Entonces, en estos momentos donde estamos tan llenos, estamos llenos de estrés, de tensión, de preocupaciones, de un bombardeo incesante 24 horas al día por todos los medios digitales, por el WhatsApp, por las redes de noticias, de conteo, de muertos, es muy importante como hacer un ejercicio de limpieza. O sea, parar la mente un segundo, conectar con esa central eléctrica que nos permite estar en un estado de paz interior. porque aquel que logra como vaciarse se vuelve música, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Esto que fluye a través de él no se vuelve como ruido e interferencia, sino como esta música. Entonces la espiritualidad ofrece esa posibilidad de vaciarse de este barullo y de funcionar de una manera diferente en el intercambio también con nosotros. Interesante. Enfoques realmente muy atrayentes. Tenemos la de Harold, que nos habla de por lo menos tres grandes dimensiones de una espiritualidad que fundamentalmente es un ejercicio humano, es una dimensión humana, que no solamente es patrimonio de lo religioso, aunque en América Latina predomina, digamos, la práctica religiosa con la espiritualidad, pero también hay espiritualidades seculares, compromisos sociales, proyección social y esto último que está muy cercano también a lo que nos ha planteado mucho Rajima, esta dimensión más cósmica de la espiritualidad. Y Rajima, y el agua y el mar, en las cuales podemos ver, pero es lo mismo, y hay que sumergirse, hay que sumergirse al pozo, al fondo, a las oscuridades para poder conectar con la esencia del ser humano, en el cual nosotros, en estas prácticas espirituales, no solamente somos carne, hueso, mente, sino también otra forma de energía, que se puede llamar alma, u otras formas importantes. Pero les pido ahora que bajemos un poco más en estas grandes definiciones, al momento en que estamos viviendo. Y es un momento de crisis, de una crisis cultural, de una crisis de estado de ánimo, de crispaciones en las relaciones humanas, el tema del otro como una amenaza, pero al mismo tiempo, el otro soy yo con el cual convivo. Arnold, ¿cómo tú visualizas, cómo podríamos conectar estas tradiciones espirituales con el tema que estamos viviendo hoy, con estas ansiedades, miedos, incertidumbres, incertidumbres que representa el coronavirus? Me ha gustado mucho las metáforas que utilizaste para hablar del fondo y la forma, el mar y la ola. Se dicen muchas tradiciones que la ola es el mar, pero me gustó mucho esa metáfora que usaste, de que la espiritualidad es zambullirse en ese mar, y sobre todo sacar toda esa basura que hemos recogido durante el trayecto de toda nuestra vida y encontrarnos con lo que realmente somos, más allá de encontrarnos con lo que creemos o con las tradiciones religiosas que hemos heredado por tanto tiempo. Si la espiritualidad es eso, si la espiritualidad es encuentro conmigo mismo y la espiritualidad es encuentro con los demás y con el todo, pues imagínate la gran oportunidad que tenemos en este tiempo de confinamiento, de cuarentena y de crisis global, porque precisamente esta crisis a lo que nos está llevando es a revisar el fondo, el fondo de nuestras sociedades, el fondo del ser humano y el fondo de nuestras relaciones. Y yo creo que allí es oportunidad para recuperar la verdadera dimensión que siempre ha debido tener la espiritualidad. Porque la crisis revela que un mundo que solamente se mueve sobre el espacio de las formas, las figuras y las personalidades, sin entrar en lo más profundo de nuestra identidad, pierde lo esencial. Y creo que no ha habido oportunidad y no ha habido situación más reveladora para mostrar precisamente esas pérdidas de lo que estamos viviendo ahora. Nos encontramos asustados con el modelo económico que hemos construido en las últimas décadas. Nos encontramos asombrados con los efectos que tiene el descuido de seguridad social, el descuido de los modelos políticos, de la forma como hemos hecho sociedad, de todas esas formas que construimos, dejando por fuera lo que ya algunos venían señalando que estamos dejando el fondo de nuestra propia humanidad, el respeto del otro como persona sagrada, que tenía que pasar no solamente por las relaciones cotidianas, individuales, familiares, sino también relaciones humanizadas que respetan al ser humano como ser sagrado, digno, o la palabra que se le quiera poner, también de parte de los estados, los gobiernos y la gran estructura social. Entonces yo creo que frente a lo que estamos viviendo nos confrontamos a la posibilidad de pensar en el fondo, de pensar en el fondo de todas esas situaciones que estoy señalando ahora y tratar de reconstruirnos como seres humanos y como sociedad. Esa reconstrucción es tarea vital de la espiritualidad. Yo creo que ahí encontramos el nexo con lo que hemos venido conversando y transformación. ¿Qué nos podría llevar a un nuevo mundo, a una nueva sociedad, a un nuevo ser humano, sino la mirada muy interior, muy respetuosa hacia el otro, muy respetuosa hacia nosotros mismos y la construcción, repito, de nuevas formas de sociedad. A eso apunta la espiritualidad y repito, bueno señalarlo porque estamos hablando en México, un Estado laico, estamos hablando en un programa que defiende la laicidad. Yo creo que ahí estamos precisamente mostrando el marco referencial del cual estamos echando mano cuando hablamos de espiritualidad. Es construcción de paz, es construcción de seres humanos más respetuosos, en resumen de seres humanos más humanos. ¿Qué podría ser un resumen con el cual coincidiríamos con tantas tradiciones religiosas, Bernardo y Rahima? Rahima, vuelvo a preguntarte sobre el tema que nos parece muy importante. En este momento de coronavirus, en este momento de confinamiento, en estos momentos, como señala muy bien Harold, estamos asustados, asustados con lo que hemos construido, digamos, en la tradición latinoamericana, beber agua del propio pozo, es decir, interiorizarnos e ir, como tú señalas muy bien, al fondo, y al fondo ir a la esencia de lo que buscamos. Bienestar, no solamente al bienestar físico, es decir, relacional, sino a los equilibrios psicológicos. Sabemos muy bien de muchos dramas del confinamiento, de familias que están en crispación, dificultades entre diferentes generaciones y que ansiedades, y que muchas de esas ansiedades pueden tener repercusiones físicas en la salud de las personas. ¿Cómo aterrizamos esto que ustedes están planteando, este ir al fondo, este reconstruirse, esta oportunidad, en términos de esta salud física también que requerimos? Bueno, yo abordaría el tema, digamos, desde diferentes facetas o aristas. La primera cuestión es que cuando el agua está revuelta, más que nunca, apreciamos ir al fondo, ¿no? Entonces, el tema de la espiritualidad tiene importancia siempre, sin embargo, hoy que estamos viviendo como una realidad tan turbulenta, efectivamente, preocupados por la realidad en México, del incremento en la violencia intrafamiliar dentro de algunos núcleos familiares, de cómo se han cortado los recursos para gente que depende de su sustento diario y que no necesariamente se encuentra, como en un escenario de reconstrucción. Porque podríamos pensar en alguna dimensión que esta situación que la vida nos propone nos ha llevado naturalmente a que los velos de la apariencia se derrumban y que tengamos que vernoslas con nosotros mismos. O sea, eso es algo que naturalmente ha ocurrido a través de este proceso. Es interesante observar cómo de pronto todos estos distractores, estas luces de colores en las que estábamos entretenidos se han ido apagando y de pronto nos encontramos como mucho más con nosotros mismos. Yo personalmente en mi casa me encuentro como mucho más en estos espacios de mi casa que me encuentro en lo inmediato del diálogo con el otro que está cerquita del interior. Entonces, esa convicción de que hay algo de fondo que está completamente continuo, es decir, que no está en esta turbulencia de la superficie sino que es un fondo que está firme y sólido produce un estado de relajación más que de intento de control. O sea, la espiritualidad lo que produce también es una sensación de confianza, de sentirse sostenido en el proceso y eso genera por la adversidad de una forma completamente distinta. Yo trabajo con mujeres acompañándolas en el recorrido del parto y me he encontrado que todo esto que estamos viviendo se parece un poco a lo que transitan las mujeres cuando van a dar a luz a un hijo. Yo siento que estamos de parto, la humanidad está de parto en este punto. Y lo que vemos es que cuando el parto comprende una serie de dificultades, es un reto, implica vérselas con el dolor y viene la contracción y tienes que atravesar por esa sensación. Sin embargo, cuando las mujeres logran abrazar eso que está aconteciéndole en lugar de tratar de huir de él. O sea, nosotros tenemos dos opciones, cuando vemos que se levanta la ola por allá a lo lejos y tenemos la opción de salir corriendo y tratar de escapar y llegar a la orilla o tratar de mirar de frente y sumergirnos dentro de eso. Cuando intentamos escapar hacia la orilla regularmente la ola nos alcanza y nos aguarda. Eso mismo nos pasa cuando enfrentamos cualquier adversidad. O sea, si nosotros ante la dificultad o ante el dolor tratamos de escapar, este dolor nos va a alcanzar y la adversidad nos va a alcanzar. No hay manera de salir, no hay manera de decir me quiero bajar del juego. Vamos a tener que atravesar por esto que estamos viviendo. Entonces, cuando logramos enfrentarlo y sumergirnos y tratar de abrir experiencia, la experimentamos de forma menos dolorosa, que es lo que hacen las mujeres cuando dicen ok, ahí viene la contracción y la otra dejo que pase el bebé lo empuje. Entonces, estamos pariendo un nuevo estado también como humanidad y esto comprende una dificultad. Cuanto más tratemos de pelear con la adversidad, más dificultoso va a ser el proceso. Cuanto más logramos abrir el corazón a esto que está viniendo y entender por qué no se trata de un proceso absolutamente individual y eso me parece que es fundamental. A veces cuando hablamos de espiritualidad estamos pensando en yo conmigo mismo y justamente por esta naturaleza de lo espiritual en la cual yo descubro que estoy conectada con todo lo que existe en el universo. Somos un cuerpo entonces no me puede ser indistinto el dolor del otro. No me puede ser indiferente, no puedo tener una indolencia ante el dolor del otro porque es como si mi mano izquierda estuviera quemando y mi mano derecha dijera ay pobrecita de ella. O sea, naturalmente hay una tendencia a asistir al que está en una situación de dificultad, a tratar de calmar el dolor, a tratar de producir estrategias de alivio porque eso también es el camino espiritual. O sea, el camino espiritual no puede ser nunca individual, siempre es colectivo y es colectivo porque tiene que ver con la conciencia de que somos un mismo cuerpo y que en tanto estamos unos relacionados con los otros no hay un acto de piedad cuando yo acudo a ayudar al que se siente está en una situación de mayor vulnerabilidad sino que es un acto espontáneo porque estoy consciente de que hay algo que nos está uniendo y que somos realmente una misma cosa. Entonces, este impulso es el que mueve al activismo, a todos los movimientos sociales, es decir, que también es un equívoco donde se supone que la religión o la práctica espiritual tendrían que ser procesos individuales y como enajenados de lo que ocurre en la sociedad y son procesos que deberían estar profundamente tejidos con lo que ocurre en la sociedad. Entonces, esa es una primera dimensión que hace que experimentemos de forma completamente diferente la experiencia. Y una segunda dimensión sería lo que está ocurriendo en esto que tú preguntabas hace un rato, Bernardo, desde el tema de lo físico, lo orgánico, el sistema inmune, ¿no? Y cómo hay una serie de investigaciones que se han hecho en torno a qué efecto produce la práctica de meditación. La meditación o las prácticas de contemplación, la práctica de espiritualidad, nace de las religiones, es producto de las religiones. Cada una diseña estrategias que tienen que ver con recursos, proveer recursos al practicante de cualquier religión para tratar de atravesar ese velo de la apariencia y conectar con la esencia. Sin embargo, se han hecho también investigaciones en torno a esta corriente que se llama mindfulness, que es como esta meditación que surge del budismo y surge de las tradiciones sagradas de las que vienen todas las prácticas de meditación, pero tratando de desproveerla o descafeinarla de ese contenido religioso para que sea más fácilmente asimilable para la ciencia. Y se hacen investigaciones de cómo la práctica regular de este ejercicio de meditación que en cada tradición se hace con diferentes recursos. Lo importante no es el recurso, hay algunas tradiciones en las cuales se cuenta, uno, dos, tres, cuatro, o hacia atrás. Hay algunas tradiciones en las cuales en la meditación se repiten mantras o nombres que convocan determinados atributos o energías. Hay algunas meditaciones en las que se visualiza una imagen o un concepto. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos esto? Estamos dándole una ocupación a nuestra mente. Nuestra mente que es este mono que salta de un lado al otro, lo que queremos es tenerla entretenida con algo para que nos deje en paz un ratito y nos dé chance de descansar de ese trajín agotado. Entonces, cuando hacemos este proceso, lo que se ha observado es que eso, el sentido de hacerlo nunca puede ser el hecho de voy a meditar para reforzar mi sistema inmunológico. Porque entonces perdería sentido, ¿no? Es como el cuento este donde está el maestro que le dice a su discípulo puedes meditar, siéntate, no tienes nada que hacer excepto evita pensar en un mono. Entonces, por supuesto, lo único en lo que puede pensar el discípulo cuando medita es en el mono, ¿no? Todo el tiempo se le aparece el mono y el mono al mono porque le dijeron no pienses en eso. Lo mismo sucede con el sistema inmunológico. O sea, si nosotros meditamos para reforzar nuestro sistema inmunológico, no vamos a la cosa, meditamos para descansar de nosotros. Para descansar de esta tendencia irrefrenable de ir a donde no eso refuerza nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que se ha observado es que cuando las personas meditan con 20 minutos diario por un periodo o tres veces por semana, ¿no? Lo que se hace que se interfiera con los mecanismos de producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, se reduce la producción de cortisol y el cortisol es un inhibidor del sistema inmune. Entonces, por eso es que tiene un efecto en el sistema inmune la práctica de la meditación, aunque yo considero que no puede ser el objetivo, el hecho de ser más saludables y entonces meditar, porque entonces en realidad vamos a tener muchas dificultades para poder meditar. La meditación es un estado de hacer a un lado la mente, no de pensar en uno. Muy bien. Antes de entrar al tema de preguntas y respuestas, que hay varias, tenemos más de, cerca de 40, me gustaría, Arnold, esto que está vinculado con lo que acaba de señalar, que impactó mucho esta imagen del parto. Estamos en una situación de parto, un momento como de ruptura en la historia, una irrupción un tanto violenta pero poderosa que nos permite, hablabas de la oportunidad de crear un nuevo ser humano o en la vieja tradición latinoamericana de recrear este hombre nuevo que por generaciones en el imaginario latinoamericano está ahí presente. Sin embargo, hay muchas otras teorías que dicen que a pesar de este sacudimiento cultural que representa el coronavirus, no vamos a cambiar. Vamos a mantener los mismos egoísmos, los mismos intereses, los riesgos pobres. ¿Tú cómo visualizas? Tú has hablado que este momento es de oportunidad. ¿Tú eres optimista al pensar que podemos reconstruir a un nuevo ser humano en esta crisis? ¿O nos vamos a dejar arrastrar por esas grandes inercias estas olas que nos llamaba Regina? El micrófono es ya. Bernardo, yo he estado pensando, yo he estado pensando mucho en esa pregunta que me acabas de hacer y te voy a resumir la conclusión a ver cómo te parece. Yo como persona espiritual tengo mucha esperanza. En la raíz de la espiritualidad está siempre la esperanza. Poder esperar algo mejor de lo que estamos viendo. Pero te digo, yo hago una combinación que no sé si parezca un poco extraña entre tengo mucha esperanza pero no soy tan optimista. Estos partidos de los cuales nos ha hablado Rahima no necesariamente se viven sin dolor. Hay que asumir la situación de autoreflexión, de consideración de los caminos que hemos estado viviendo y te digo, yo tengo serias dudas si como seres humanos, como sociedades, sobre todo en el caso de América Latina, estamos listos para hacer eso. ¿Qué haría falta y dónde está la clave? Esto puede sonar muy religiosamente Rahima nos ha estado diciendo y hemos estado conversando ahora. La clave está en la espiritualidad que tiene o que nos permite la capacidad de ir al fondo de nosotros y nosotros mismos como individuos, como familias, como sociedad para reconocer que no somos la forma que necesitamos reencontrarnos con el fondo y rehacernos. En la tradición cristiana el maestro Jesús lo llama nuevo nacimiento. Rahima, mire, ahí coincide con esto del parto. Solamente que es un parto en la figura que usa Jesús y un parto donde nazco yo mismo, todavía más complicado. Entonces, ¿por qué lo dudo? Mira, porque la misma espiritualidad nos confronta con la realidad del ser humano. Sí, la espiritualidad no nos llama a ingenuidades, no nos llama a ser incautos. La espiritualidad precisamente por ir al fondo reconoce el fondo del bien, pero reconoce también el fondo de nuestra gran capacidad de mal. Sí, eso está en casi todas las tradiciones expresándose con diferentes términos, pero está allí. esa realidad que nos muestra esas dos posibilidades. Voy a hacer todo el esfuerzo para que mi familia, para que mi comunidad, para que la organización donde yo trabajo a favor de niñas y niñas en toda América Latina, podamos impulsar este parto y podamos nacer de nuevo. Pero te resumo con lo que empecé. Esperanzado, pero no necesariamente optimista. no me llamo a engaños, pienso que necesitamos transformaciones muy profundas, muy grandes, y que por eso es urgente que quienes creemos en la espiritualidad como camino de vida y dimensión fundamental de nuestra existencia, pues tengamos estos espacios para conversar, tengamos nuestros momentos para buscar cultivar esa dimensión profunda de cada uno de nosotros y soñar con la esperanza de que vamos a salir mejores, que tenemos la gran oportunidad, la tenemos y queremos sumarnos a que esa posibilidad se convierta muy pronto en una realidad y algunos la hemos venido soñando ya hace varios años, varias décadas para ser más sinceros. Muy bien, Armón, muchas gracias. Vamos entonces a entrar al tema de preguntas y respuestas. hay varias preguntas que tenemos acá y Giselle nos dice Giselle Barajas ¿cómo aterrizan estos temas para los niños y las niñas? Niños y niñas que están que a veces no imaginamos en qué universo o qué mundo están viviendo qué hacer o cómo aterrizar este tema de espiritualidad con los niños y las niñas? Rajima Mercedes. Sí, qué bueno que vimos a tu pregunta porque es algo muy importante en este foro justamente lo que nos convoca. Niños y niñas son almas igual que los demás y en este viaje digamos el alma anhela beber de esta agua que es el agua de la como en el sufismo se dice como del retorno de la esencia de la fuente del ser o sea como esta hay una sed por esa por esa agua lo que pasa es que estamos en un universo en el que estamos rodeados de tantos distractores que por momentos no conocemos esa dimensión de la espiritualidad entonces yo considero que en este momento es muy muy importante primero que nada generar que los padres generen un dique como una valla que proteja a los niños de toda esta marabunda información a la que están expuestos 24 horas a día entonces los niños están recibiendo información que no necesariamente pueden procesar estamos en casa al estar todos escuchando las noticias los muertos necesitamos como hacer un filtro donde protejamos a los niños niñas y adolescentes y las figuras adultas construyan esta especie de muelle que toma el embate de lo que viene de afuera y lo filtra para no pasar todo esto a los chavos entonces creo que primero que nada es importante construir ese dique fuerte y para eso necesitamos unos papás que estén fuertes entonces lo que yo considero es que el punto no es poner a los niños a meditar meditar es el acto de la presencia los niños tienen muchas formas de estar presentes y evitar estos distractores cuando les apagamos un rato los dispositivos electrónicos cuando regulamos un poco el bombardeo informativo cuando nos sentamos con ellos a hacer un rompecabezas a iluminar un libro a contar un cuento o a jugar es la forma en que los niños tienen de estar plenamente en el presente la meditación es solamente eso anclarse al presente hacer a un lado estos distractores del futuro y del pasado entonces para eso en realidad lo que necesitamos es fortalecer a los padres los papás tienen una práctica espiritual y se acostumbran a acudir a beber de esta fuente constantemente se fortalecen y entonces pueden estar haciendo este muelle que permite que los niños no perciban como amenazante la realidad y por otro lado acompañar a los niños darles a probar de la espiritualidad en el islam cuando un bebé nace le ponen una gotita de miel en los labios porque se parte de la idea de que si ha probado la dulzura va a tener la posibilidad de reconocerla y de gustarla entonces lo que hacemos con la espiritualidad así como a los niños les damos a probar el arte les damos a probar el deporte a nuestros hijos cuando son chiquitos y están aprendiendo a comer siempre los médicos te recomiendan que le des a probar de distintos sabores para ampliar su gusto tenemos que poner en sus labios también el sabor de la espiritualidad porque entonces ellos van a hacer el recorrido que quieran entonces la espiritualidad no tiene que ver con doctrinas no es un adoctrinamiento no tiene que ver con fórmulas sino que más bien con lo que tiene que ver es con darles a conocer ese estado yo recuerdo cuando yo era pequeñita tenía 10 años y mi familia no era practicante de ninguna religión y este yo había encontrado la manera de irme con los vecinos a la misa los domingos y nadie podía entender por qué demonios yo quería ir a la misa en una iglesia muy humilde con un techo de lámina que teníamos que estar amontonados y de pie durante la misa y yo quería ir a la misa y luego quería tomar la comunión eso era algo que mi alma quería no era algo que nadie me había impuesto ni había algo ahí que yo ubicaba y detectaba y decía esto quiero ¿no? y entonces simplemente acompañar a los niños en ese proceso darles a probar darles a conocer que hay algo más que esto que es el barullo constante de las formas y que hay una manera diferente de conectarse con la esencia y que eso produce un placer muy particular que es gozoso así como les enseñamos el placer de la música el placer de la lectura el placer de la misma manera el placer del contacto interior con esa espiritualidad es muy importante muy bien pues Harold pues la pregunta va muy vinculada a tu oficio al trabajo que realizas en World Vision que uno de los aspectos centrales es precisamente el cuidado la atención la procuración de la niñez en el mundo ¿tú qué qué vínculos encontrarías hoy en términos de esta situación de esta pandemia que vivimos y los impactos entre nuestra niñez? Sí Bernardo la organización que ya la mencionaste ha venido ya por varios años trabajando un enfoque de crianza con ternura consideramos que la crianza con ternura es una urgencia sobre todo en un continente como el latinoamericano que es donde se produce infortunadamente más violencia en todo el mundo nos ubicamos exactamente en el contexto en el que estamos y en respuesta a esa violencia alarmante imagínate que somos el 9% de la población de todo el planeta y se produce el 33% de la violencia de todo el mundo entonces la respuesta que estamos encontrando en World Vision junto con diferentes organizaciones de gobierno con todas las confesiones religiosas las grandes religiones es responder con una crianza con ternura y precisamente una crianza con ternura que incluye el elemento fundamental de la espiritualidad con ternura estamos hablando de una nueva forma de dialogar una nueva forma de formar al niño y a la niña y que esa formación pasa por relaciones afectuosas relaciones cariñosas con darle a probar la miel otra metáfora que me gustó muchísimo darle a probar la dulzura de la vida pero a través también de las expresiones que papá mamá y los cuidadores pueden dar en su círculo más cercano el confinamiento da esa oportunidad para pensar también de nuevo nuestras formas de educar nuestras formas de criar en nuestras manos estamos ante la oportunidad para repetir esa expresión afortunada oportunidad de formar distinto a los más pequeños para al mismo tiempo formarnos a nosotras y a nosotros mismos de una manera diferente y esa crianza con ternura como te digo para nosotros tiene que estar también atravesada por una experiencia de espiritualidad de respeto a la dignidad del niño y de la niña a la voz de la niñez al respeto en su dimensión más amplia y que es una forma que pudiera también ayudarnos sin duda tendría que ayudarnos a ese parto de nosotros mismos de ese nuevo ser humano con el que seguimos soñando muy bien hay varias preguntas pero me gustaría Rajima sobre todo aprovechando esta experiencia multicultural de la cual tú provienes porque representas a una corriente importante islámica no es la chiita ni es la la otra sin sin ¿cómo se llama la otra gran corriente? Sunitas bueno los sunitas y chiitas eres latinoamericana con orígenes europeos e italianos probablemente ¿no? y esta pandemia también es una pandemia global es una pandemia que viene de Asia se asienta en Europa se está trasladando en América Latina en América del Sur empieza el invierno y probablemente se pueda recrudecer en fin una serie de elementos que 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 nos marcan ¿cómo digamos qué enseñanzas para una experiencia tuya multicultural que vives te está dejando esta esta pandemia esta pandemia que lo mismo afecta a pobres a ricos a cultos a incultos que afecta a buenos a malos en fin no no conoces quizá una de las pandemias más democráticas que se pueda encontrar agarra parejo no no distingue ¿cómo trabajar el tema? ¿cómo trabajar una una universalidad que está impuesta y que lo mismo afecta a una pequeña aldea en África que a una favela en Brasil que a una villa miseria en Buenos Aires ¿cómo repensar estos aspectos sociales que nos puede representar una pandemia con esto? Bueno en alguna medida creo que ahora sí que el virus nos ha hermanado ciertamente hay de todas formas salvedades que hay que considerar es decir estamos todos enfrentando el mismo virus pero no con los mismos recursos y no en todos los países la condición es la misma y las políticas que se han tomado en distintos países también dan cuenta de cómo tenemos universos completamente diferentes entonces creo que este virus lo que ha venido es como a revelar cuestiones que estaban subterráneas ocultas de nuestras miserias y nuestras grandes así sucede con estos grandes fenómenos de la humanidad y sale todo revuelto y mezclado y salen las grandes historias de la humanidad enaltecidas solitaria solidaria generosa abierta al otro y también salen las personas que le rocian cloro a los proveedores de salud que realmente no lo puedes entender pero que tiene que ver con esta capacidad de la humanidad de ser lo más elevado o ser lo más bajo tenemos ese enorme espectro de oportunidades y por eso es que dentro de ese espectro es que uno se coloca donde uno elige en qué lugar se quiere colocar porque uno puede ser lo más elevado y lo más sutil y todos estos procesos pueden convocar al cuestionamiento de las fronteras a la universalidad a esta cuestión de hermanarte al otro nosotros personalmente en este momento la comunidad está haciendo como entregas de despensas en el centro histórico a la gente que vive en la calle que tiene la calle por hogar hay como un montón de manifestaciones de la solidaridad de los sujetos en los que se levanta este comulgar con el otro que puede ser más rico más pobre más dura más distante pero hay un punto como de empatía con eso y hay otro punto que es tremendo que es como se revela también la profunda injusticia social en la distribución de los recursos los sistemas que han sido devastados de salud por años y años y años de saqueo injusto y como en este momento por ejemplo estamos ante una situación en la que nos empieza a preocupar el saqueo del sistema de salud a muchos de nosotros que quizás estábamos indolentes ante esa situación porque teníamos seguros privados porque no necesitábamos de los servicios de sentido se ha vuelto como una enorme enseñanza entonces yo creo que todo lo que lo que acontece este mundo el tránsito por este mundo es una escuela es una enseñanza y que nosotros tenemos posibilidad de tomar de aquello que sucede aprendizaje y el aprendizaje digamos no está cerrado el ciclo yo creo que eso es un proceso muy muy grande muy profundo de larga duración del que probablemente nos iremos dando cuenta de las diferentes enseñanzas que trae para nosotros con los años ¿no? porque no es algo que se cierra solamente con la bajada de la curva epidemiológica ¿no? sino que es un proceso como mucho más profundo y desde ese lugar pues estaremos viendo como como humanidad vamos encontrando esas enseñanzas ¿no? de aquello que nos hermana y también de aquello que nos separa y de cómo hacer para ser menos marcadas esas zanjas sociales que hacen que que haya una situación de injusticia donde estamos todos en la misma tempestad pero no en el mismo barco y entonces hay quien va viajando en una panguita y hay quien está en un transatlántico entonces ¿cómo hacemos quienes tenemos una situación un poco más segura no solo para salvarnos a nosotros mismos sino para también jalar las pangas y ver cómo salimos todos a flote como un mismo cuerpo de esta de esta de esta coyuntura Doctor Segura están preguntando también sobre temas de de adolescencia en concreto aquí hay una pregunta dice ¿qué estrategia puedo utilizar para trabajar y adentrar a un adolescente al proceso de meditación con el fin de bajar su tensión y la relación en esta contingencia y una nueva forma de aprendizaje desde la casa? ¿qué hacer con el mundo de los adolescentes? Sí bueno la pregunta de cómo hacemos para hacer meditar a un adolescente o para que ore o lea el texto sagrado yo diría allí algo que hemos ido aprendiendo con nuestra organización en este en este peregrinaje de servir a las comunidades en el enfoque de crianza con ternura lo primero que diría es con base en eso que te digo que hemos aprendido la espiritualidad no es una forma no es un mecanismo funcional para calmar al otro y hacerme el favor de yo mismo quedarme tranquilo porque es por lo general lo que mamás y papás de adolescentes quienes los hemos tenido pues nos vemos confrontados a esa tentación cuando el adolescente hace el gran escándalo o en fin queremos calmarlo y buscar una forma de espiritualidad para calmarlo a él y hacerme el favor a mí no es respetar tampoco esa dimensión espiritual que es camino de búsqueda muy personal y muy consciente entonces ¿qué diría para quien hace la pregunta por la experiencia que tenemos como papás y mamás tratando de poner contenido de espiritualidad en nuestras hijas e hijos? lo primero es que nosotros cultivemos una vida espiritual muy profunda muy sincera muy transparente y que pueda expresar al adolescente un mensaje también de que en la espiritualidad hay una fuente de cambio y hay una fuente que hace la vida más plena entonces comenzamos no con el adolescente comenzamos con papá y mamá y creo que volviendo a hablar de oportunidades pues el confinamiento nos da la oportunidad en América Latina de revisar a qué hemos llamado espiritualidad que es lo que hemos estado hablando desde el inicio revisar que no nos referimos a ritualidad religiosidad porque de eso hemos tenido ya varios siglos y la sociedad que hemos construido con ese adorno de espiritualidad no ha sido la mejor por lo tanto nos vemos ante esa oportunidad de redimensionar el significado de espiritualidad y creo que aquí hemos dado algunas contribuciones que podrían ayudar para esa reconfiguración que significa reconfigurar el balance entre fondo y forma ir al fondo de mí mismo encontrarme encontrarme con los demás encontrarme con el todo con lo sagrado trascendente y contribuir de esa forma al adolescente que tengo en casa eso eso diría Bernardo muy inicialmente muy interesante hay preguntas también de cómo cultivar la vida espiritual frente a esto que señala estas religiosidades residuales que tenemos o estas que basadas en ritos en liturgias en fórmulas en dogmas en estructuras rígidas muchas veces cómo reconstruir y cómo cultivar entre en las familias en estos momentos estas oportunidades o estas apuestas por vivir la vida más interna y o expresado de otra manera fomentar la espiritualidad es imposible para mí pensarlo como algo ajeno a la práctica de alguna tradición o sea pienso que hay muchas tradiciones que han estado que necesitamos también como mirar con unos ojos diferentes a las tradiciones sagradas que han estado como se ha hecho un uso muy ruin de ellas a lo largo de la historia como un recurso para imponer la dominación de unos grupos sobre los otros para imponer criterios morales para restringir las libertades sin embargo esto no niega que hay si nosotros logramos desnudar a las religiones de toda esa capa verdaderamente roída desgastada con el tiempo rígida y lo que miramos es lo que hay en el corazón de la práctica no de toda práctica religiosa porque efectivamente como señalabas al inicio una cosa es la religión y la otra es la espiritualidad hay corrientes místicas dentro de las diferentes tradiciones muy probablemente muchas corrientes del islam si llegaran al centro en el que yo practico se sentirían totalmente escandalizados porque no corresponde con lo que son esos criterios rígidos formales donde por ejemplo nosotros tenemos una sheija que es una mujer entonces no hay una digamos tenemos que mirar con otros ojos a las tradiciones y entender que atrás de esa parte como formal y estructurada también se oculta un ojo de agua del cual podemos llegar a beber entonces también hay prácticas digamos las tradiciones tienen como estrategias o recursos que han desarrollado de forma milenaria para ayudar a desconectar la cabeza de este trajín y a conectar con ese mundo de interior de espiritualidad entonces creo que más allá del dogma o de la sí o de la forma hay una sustancia en las prácticas espirituales que conservan en su corazón sus corrientes místicas entonces el misticismo en el islam se dice que el islam es la rosa y el sufismo que sería la corriente mística del islam es su aroma entonces no es posible separar al aroma de la rosa pero son cosas como sutilmente diferentes entonces también acercarse de una manera nueva a esos recursos que proveen distintos caminos que a cada uno le resulte afín y con el cual vibre su corazón yo encontré me encontré con el sufismo de una forma completamente fortuita no era algo que yo estaba buscando no tenía ninguna intención de ninguna religiosidad ni de ningún camino no puedo decir ni siquiera que yo creyera en nada sino que simplemente conocí un maestro los maestros espirituales son como ellos han descorrido en su propio corazón ese velo que separa la apariencia de la esencia entonces son como una puerta abierta cuando uno entra en contacto con un maestro que es que tiene un trabajo interior lo que recibe es como un acceso directo es como un boquete en el mundo de la forma que me permite mirar lo que está allá entonces simplemente no hay ninguna fe en el acto de la espiritualidad hay una presencia palpable de esta energía que emana a través del otro y que te da posibilidad de beber de eso que tú dices lo que sea yo probé el sufismo porque ese maestro practicaba el sufismo pero lo mismo podría haber sido el hinduismo el budismo o lo que sea que él me hubiera dicho la física cuántica yo sabía yo sabía que ahí había algo que era palpable material e indiscutible su existencia y que era algo que producía un estado de enorme gozo en mi corazón entonces mi recomendación es busquen eso busquen un maestro busquen una fuente de algo que les dé esa sensación de que esta conexión es como si el maestro hubiera avanzado el camino antes que tú y entonces lo que hace es mostrarte de qué se trata te pone la miel en la boca de manera que después tú no es que ya tienes el camino recorrido tendrás que hacer tu propia historia y vas a picar piedra por mucho tiempo pero reconoces que hay algo ahí que es auténtico que es verdadero muy bien muchas gracias tenemos nos están siguiendo desde Chihuahua al norte de México acá muy cerca en el estado de México Baja California nos vamos otra vez al norte en Chiapas al sur Veracruz en el Golfo Durango nos vamos al norte también Quintana Roo pues prácticamente de toda la república Sinaloa Hidalgo Guanajuato Tabasco y Sonora desde ahí pues muchas gracias por sus comentarios sus preguntas ahí veo que hay más de 56 chats más de un conjunto de preguntas hay una que reitera que quiere retomar lo último que señaló Rajima que es el cómo conectar la vida interior sobre todo frente a momentos en que la familia hoy los jóvenes los niños están viviendo ya sea a través de los medios ya sea a través de la ansiedad que transmiten los adultos el tema de la incertidumbre la violencia la no convivencia sana entonces me preguntan cómo cómo reconectar tú nos has dicho en la anterior intervención que para poder lograr esto los padres requieren como reconvertirse en estos momentos tienen un papel muy importante pero cómo hacer que estos jóvenes porque lo que nos plantea Rajima es así como más amplio en este momento dónde buscar un maestro y además el maestro no va a poder venir a mi casa o yo no voy a poder ir a la casa del maestro son cuestiones más prácticas cómo hacer o cómo los padres en este momento pueden hacer que sus hijos conecten adolescentes y niños con esta necesidad como de nuevos relatos frente a lo que impera que son las noticias catastrofistas que son las incertidumbres que es toda toda esta atmósfera malsana que muchas veces se vive en las familias Los primeros maestros de los niños y de los hijos son los padres no necesitan ir a trabajar en espiritualidad no pongan a los hijos a trabajar el problema no es el hijo el problema es el padre los padres y los hijos comparten un campo energético entonces cuando nosotros hacemos una práctica interior en el sufismo por ejemplo hay distintas formas de práctica nosotros compartimos con Sipina un par de enlaces donde hay uno que es un canto se hacen como estas prácticas espirituales desde el canto desde la danza también no sé si ustedes han visto estos giradores que tienen como estas como faldas gigantes que van girando entonces es como el girador en lo que gira es en torno a su propio corazón porque está la creencia o la certeza de que no existe nada salvo esa energía central que está que habita el corazón humano entonces en el sufismo se dice digamos la escoba con la que barremos nuestro mundo interior es la y la ja donde se hace no existe nada la y la ja y la la excepto esa energía en mi corazón y la la entonces es la repetición la y la ja y la 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 y la ja y la 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 y la ja y la la que es como una manera de limpiar solo eso existe limpiarlo solo eso existe ¿no? se repiten también como distintos nombres que de lo que dan cuenta es de las energías estas luces de distintos colores si nosotros viéramos las formas de la realidad podemos ver este vitral nosotros en general lo que estamos viendo es la proyección del vitral sobre la pared las imágenes que se dibujan ¿no? un primer acto es voltear a mirar al vitral y ver que hay un lugar del cual proviene esa luz que yo estoy viendo proyectada en una pared y a esas podríamos llamarle como esos colores que toma la luz cuando pasa por los cristales podríamos hablar de que son las distintas energías en las cuales se conforma la realidad entonces en el sufismo se repiten los nombres de estas energías se convocan los nombres de esas energías como una forma de práctica espiritual los practicantes lo que hacen es eso en otras tradiciones tiene que ver con la repetición de estas energías de los nombres que se le dan a estas energías en el sufismo 99 y que tienen que ver con cómo podemos como mirar apagar la cabeza concentrarnos en el centro de nuestro ser entonces bajar encontrarse entrar sentarse en un lugar este cómodo cerrar los ojos apagar los celulares y cada tradición tiene distintos recursos para ello carol que tendrías que decir cómo conectar cómo ayudas a que estas familias en momentos duros difíciles conecten o reconecten con esta vida interior ya ahora sí me habilitaron me habilitaron gracias mira decía que una de las dificultades que hemos encontrado para la práctica de la espiritualidad es el poco tiempo con el que contamos vivimos en una sociedad que no nos da mucho tiempo ni siquiera para lo más importante vivimos en una sociedad donde atendemos siempre lo inmediato atendemos siempre lo urgente nos dedicamos a la forma pero no hay mucho lugar para el fondo y la espiritualidad requiere tiempo un parto requiere nueve meses requiere una forma de aprender a respirar requiere una conexión con el bebé o la bebé entonces se requiere tiempo pero qué pasa ahora por lo menos en casa estamos teletrabajando pero contamos con unos espacios de tiempo con los cuales ahora no sabemos qué hacer y nos llenamos de las mismas yo creo que debemos intencionalmente separar unos minutos para cultivar esto que estamos diciendo aquí para cultivar nuestro ser interior para encontrarnos con la familia y mirarnos desde otra dimensión que no es solamente la crítica el comentario del noticiario que vemos cada día en fin las cosas que ya hemos aprendido a conversar no yo creo que estamos aquí frente a esta oportunidad también de sacar cada día cada día de por medio unos minutos el que sabe meditar medita el que sabe practicar estas formas que ha aprendido de su propia tradición que las practique y yo agregaría desde la tradición cristiana tanto católica como evangélica algo que pudiera resultar muy sencillo enfatizar la oración la lectura del texto sagrado que en nuestro caso es la Biblia y el diálogo no implica tener un sacerdote una pastora un pastor en casa bien dijo Raimi papá y mamá cuidadores tías abuelos pudieran cumplir esa función de maestros de maestros y discípulos al mismo tiempo y la práctica de la oración o el rezo se ha perdido en muchos de nuestros hogares es el momento de recuperarlo como diálogo con la trascendencia como apertura a lo sagrado como diálogo y expresión de nuestras propias necesidades tenemos temores tenemos miedos tenemos incertidumbres la espiritualidad nos enseña que el camino inmediato no es tratar de resolver cómo salir del problema sino buscar caminos que nos lleven a lo más profundo de nosotros y de Dios o la divinidad buscando un auxilio que va más allá de las fuerzas humanas de manera que la oración como cada familia quiera practicarla si no la ha practicado por años bueno este es el momento del reencuentro con esas prácticas que pueden aportarnos tanto en este momento la lectura del texto sagrado en el caso de cristianas y cristianos de todas las confesiones la lectura de los salmos la lectura de los evangelios y el diálogo el diálogo con la mirada atenta con la mirada ojo a ojo frente al otro para escuchar qué dice ese texto a la situación que estamos viviendo creo que aquí no estamos hablando de una práctica que tenga mucha complejidad es muy sencilla ahora con lo de los celulares tenemos a disposición muchos textos sagrados y creo que oración lectura del texto diálogo puede ofrecernos mucho en este momento para reencontrarnos saber que hay situaciones que traspasan nuestra fuerza humana y que la espiritualidad enseña que allí donde encontramos el límite del humano encontramos la oportunidad de lo divino niños niñas adolescentes ancianos todos podríamos participar o de las prácticas que dice Rahima o de estas que vienen de la tradición cristiana nos quedan unos minutos nos quedan unos cuantos minutos y yo quisiera pedir el objetivo que teníamos originalmente era el tema precisamente el tema de como la espiritualidad y la paz interior en las familias en este momento de distanciamiento en este momento de esta jornada nacional de distanciamiento o de sana distancia ¿cómo podríamos concluir Rahima? es decir ¿cuáles serían los elementos? hemos hablado de partos hemos hablado de de grandes cambios de ir a fondos de respetar las tradiciones religiosas pero también las no religiosas en materia de esta búsqueda interior ¿cuál sería tu reflexión final sobre todo pensando la gente que nos está viendo que son muchos funcionarios gente que está confinada gente que está como buscando respuestas en esta dimensión de interioridad primero que nada conectar con esa realidad o sea darle una existencia hemos creído que lo único que existe es la forma es el cuerpo y es la mente entonces antes que nada encontrar como esta esta nueva forma de mirar la realidad entonces ponerse en contacto con la existencia de esa dimensión que a veces es difícil incluso de conceptualizar ¿no? nuestro hígado no está entrenado para la música nos cuesta mucho trabajo entender de qué es de lo que se está hablando entonces simplemente es exponerse a ese flujo del corazón o sea como tratar de ver qué hay además del cuerpo y de la mente entonces para observar qué hay utilizar Harold decía pues ahora la tecnología nos ofrece efectivamente muchos recursos ¿no? desde videos audios nosotros compartimos un par de cositas con ustedes a las que pueden descubrir entonces como simplemente bajar cerrar los ojos darse un momento y permitirse observar cómo hay algo que no es mi mente que está que está ocurriendo digamos que puede observar mi mente y puede observar mi cuerpo y sin juicio permitir que eso haga lo que tiene que hacer no necesitamos ponerle un nombre no necesitamos hacer una un recorrido particular después cada uno buscará cuál es su ruta ¿no? pero en principio atestiguar que eso tiene una existencia y darse la posibilidad a la oportunidad de disfrutar de esa paz que se produce cuando apago la mente por un ratito estamos muy acostumbrados a tener el hámster corriendo 24 horas al día la cabeza entonces pararlo un rato o sea detener ese correr y correr y correr y como cosa muy puntual creo que también es importante regular la exposición a los medios o sea estamos en una situación absolutamente de sobreexposición por las redes por el whatsapp por la televisión entonces el sujeto queda como sobrecargado porque solamente es como un recipiente que recibe 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 energía entonces necesitamos descargar y parar un momento la mente para poder conectar muchísimas gracias Rajima Mercedes por tu presencia aquí en esta emisión en esta emisión especial y quisiera escuchar a Harold Segura doctor en teología sus apuntes finales cuál sería tu conclusión en torno a esta conversación que hemos tenido sí Bernardo muchas gracias no sobra recordar que religión viene de un término de latín religare es volver a ligar entonces cuando tenemos estas conversaciones en un momento tan especial como el que estamos viviendo estamos hablando de una invitación una sugerencia a volver a ligar aquello que desligamos nos desligamos de nosotros mismos nos desligamos de los otros nos desligamos de la creación y de la trascendencia o lo sagrado entonces cuando hablamos de esta conversación o cuando conversamos incluyendo las prácticas para niños niñas adolescentes jóvenes estamos hablando sencillamente de una invitación a religar lo fundamental de la vida y religar está unido en todas las tradiciones religiosas a paz y salud lo mencionaste Bernardo al inicio entonces estamos hablando de dos cosas fundamentales para nuestra vida y nuestra convivencia social estamos apuntando a paz paz interior paz social paz con justicia y estamos hablando también de salud ya mencionamos aquí también el efecto que tiene la espiritualidad para la salud como afecta directamente nuestro organismo el funcionamiento de toda nuestra mente la neurocine el efecto tan positivo que tiene el cultivo de esta dimensión descuidada pero fundamental para nuestra vida muchísimas gracias Bernardo y si hay como escuché también que hay varias preguntas sobre asuntos prácticos Raimi ha puesto allí Raimi ha puesto un sitio ha sugerido un sitio vamos a poner en el mismo sitio algunos elementos de espiritualidad que estamos diseñando por estos días tenemos un sitio que se llama Ternurarte que une religión espiritualidad y arte pero pone elementos muy prácticos que se pudieran practicar valga la redundancia en nuestras casas muchas gracias a ambos doctor Segura muchas gracias por su presencia yo lo que puedo decir como palabras finales en este minuto y es efectivamente hay una dimensión secular de lo religioso que es religar religar no solamente los hombres frente a la trascendencia frente a Dios frente al misterio sino fundamentalmente religar entre las propias personas entre las propias culturas y en ese sentido creo que esta dimensión podríamos decir secular de la religiosidad es una dimensión profundamente humana que nos remite como ustedes han señalado a esta búsqueda a esta penetración de lo profundo de no quedarse con las apariencias o con escenarios de una realidad de formas sino ir a a sumergirse y profundizar y conectar con la esencia de esta paz interior también resalto el tema de la oportunidad el confinamiento no representa solamente una especie de castigo sino la oportunidad de volver a encontrarnos o buscarnos pero también religar con nosotros con la familia con las diferentes formas ya sea con una cercanía directa o una cercanía indirecta la oportunidad de construir un nuevo mundo esto también con todos los asegúnes pero ahí está planteado una humanidad en parto con dolor con dificultad con complejidad pero que ahí está y construir diques en este momento lo más importante en la familia es la actitud de los padres los padres juegan un papel central en esto que llamas la crianza con ternura el transmitir el vincularse los padres juegan un papel fundamental pues muchas gracias y quiero agradecer evidentemente también la oportunidad de poder tener este diálogo al director de asuntos religiosos así como también al director de Sipina el que podamos haber tenido a través de esta magia de la tecnología tan distantes en San José de Costa Rica Regina ¿tú dónde estás? aquí en la Ciudad de México estamos acá en la Ciudad de México llevamos ventaja contigo Arlo muchas gracias y por supuesto también los invitamos para la siguiente jornada nacional que será el próximo jueves 7 de mayo a las 13 horas muchas gracias y nos encontramos próximamente en la Ciudad de México Gracias por ver el video.